Sí, el transporte de Hermosillo está altamente subsidiado. Estudios o revisiones que hemos hecho nosotros el año pasado nos daban un costo de trasladar a una persona a un punto A a un punto B. En transporte público nos daban $16, $17 pesos, $18 en algunos casos. El usuario paga $9 pesos, el diferencial lo está pagando el gobierno o el estado. Entonces, si el subsidio es alto y el presupuesto es finito, porque el presupuesto para este año lo hicieron alrededor de entre $208 o $210 millones de pesos, pues estamos hablando de casi un millón de pesos diarios, nada más para Hermosillo. Entonces, no va a haber dinero que alcance y eventualmente se va a acabar. Nosotros siempre hemos sido parte de que todo ese tipo de información se transparente, no lo hacen. Tenemos que andar haciendo solicitudes de información, rascándole por aquí y por allá, y irnos a revisión en muchos casos para poder acceder a ese tipo de información. De tal manera que el subsidio sigue alto, pues va a haber un momento en que no va a haber dinero que pueda sostener ese tipo de situación. Pero tampoco queremos que en un momento dado se pueda afectar al usuario con un incremento, ¿verdad? Entonces, entre las propuestas que hemos puesto en la mesa, y eso fue el año pasado, porque en la administración pasada, porque esta administración ni nos pela, nosotros propusimos que tiene que haber una reestructuración completa del servicio. Yo creo que Jorge puede hablar sobre algunas propuestas que él también tiene para poder disminuir ese tipo o esa cantidad enorme de dinero que se está yendo en la cuestión de subsidios. Porque, como dije anteriormente, los camiones ahorita, como está el modelo, los camiones ruedan, si van vacíos, ganan. No tienen ningún problema con eso. Y los podemos ver todos los días, a veces vacíos, y si siguen rodando, siguen ganando.